Hola niños, bienvenidos a este cuarto bloque, bienvenidos, ya hemos empezado un nuevo bloque que este es el último, ya hemos terminado el tercero y es tiempo de empezar a ver una introducción, una previa acerca de algunos temas importantes que vamos a ir viendo en este último, este cuarto y último bloque ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Bueno, permítanme mostrarles algunos temas importantes como lo que son los incisos la numeración rumana y lo que son los word art, algo que vamos a ir viendo entonces como siempre, venimos acá a word, acá lo tenemos estos son apenas unos ejemplos acerca de lo que vamos a ir viendo noten ustedes de que vamos a aprender a realizar estos títulos que se llaman word art porque se llaman word art, como su nombre lo indica, son títulos que tienen cierto arte en ellos es decir, son algo creativos, tienen colores, tamaños, tienen muchos estilos, ¿verdad? y eso nosotros lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de lo que es este bloque, cómo vamos a poder hacerlo si ustedes se dan cuenta, son bien diferentes, son bastante interesantes porque le dan un toque diferente a nuestros documentos entonces es algo que vamos a poder aprender y que vamos a empezar a usar en nuestros documentos a partir de ahora, ¿verdad? algo que es bastante creativo también tenemos algo acerca de lo que son las numeraciones o lo que son los incisos lo que son los listados, ustedes se pudieron dar cuenta de que aprendimos a hacer algunos listados bastante interesantes ahí en esta ocasión tenemos lo que son los incisos ustedes saben que los incisos se caracterizan por seguir el orden alfabético de lo que es todo el abecedario prácticamente tenemos un orden de 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 hasta donde nosotros lleguemos pero ahora vamos a aprender a utilizarlo con el abecedario A, B, C, D, E, F, G hasta llegar a la última letra, ¿verdad? también vamos a ver otro tipo de numeración, el cual es el tipo de numeración romana ustedes saben que este tipo de numeración es muy diferente al que nosotros llevamos pero que también es bastante interesante poder aplicarlo y vamos a ir aprendiendo a utilizarlos y recuerden ustedes que a lo largo de todo este bloque pues vamos a poder finalizar con lo que es un ejercicio bastante interesante acerca de vamos a ir juntando todo para que de esta forma pues ya podamos nosotros ir poniendo en práctica nuestros conocimientos al máximo, ¿verdad? entonces esto es algo de lo que vamos a ir aprendiendo a hacer no es muy difícil y de hecho es bastante creativo, interesante y ustedes lo van a poder ir comprobando, ¿verdad? así que bueno, eso sería todo por este día la próxima semana nos vemos ya con lo que son los incisos así que ustedes pueden ir practicando este día para que ustedes puedan aprovechar su tiempo puedan hacer su listado de útiles escolares con lo que son algunos signos acá que habíamos aprendido, ¿verdad? hasta el momento estos son los que hemos aprendido ustedes pueden seguir practicándolo y después vamos a ir utilizando lo que son los diferentes estilos de la numeración así que eso sería todo por el día de hoy espero que se encuentren muy bien nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga